Hola que tal amigos como estan? Nuevamente aqui en mi canal Bueno el dia de hoy les traigo como pueden ver Esta serie emblemática de Porsche Estos 8 casting de la serie Porsche Hallwheel lanzo Esta serie en junio del 2015 Espero que les guste Este video se lo dedico a mi amigo Horacio Bon Giovanni Ya que el me reto hace buen tiempo Atras a mostrar mi Porsche Y bueno Ahora tengo esta nueva adquisicion De la serie de Porsche Estos 8 vehiculos Bueno empezamos con este primer vehiculo Este es el Porsche 914 6 Este Porsche esta super genial Este en color blanco Este es el 1 de 8 como pueden ver De estos 8 vehiculos de la serie Porsche Esta super genial Acá podemos ver los vehiculos que vienen Estos 8 vehiculos emblematicos De la serie Porsche Esta super genial Estos son de autos basicos Pero de la serie Porsche Esta super genial Como pueden ver el numero 5 Acompaña a este vehiculo A este Porsche Esta super genial Esta super ligero La parte de abajo Es plástica Y vemos todos los detalles referentes A este casting Vemos que viene con estas llantas de antiguas Vemos ahí los interiores Dos asientos Vemos que viene con su jaula anti huelco Esta super genial Por la parte de atrás Vemos ahí El detalle de los faros Que es como un cristal Esta super genial Vemos por la parte de adelante También Este detalle de los faros Aquí tengo El mismo casting Pero este de Real Raiders Este llantas de gomas Y la base totalmente de metal Todo de metal Es una comparación Este rojo Y el blanco Esta super genial Bueno Este es el primer vehiculo Espero que lo puedan conseguir Esta serie Esta super genial Vamos con el segundo Este Porsche 918 Spyder Esta super genial Este Spyder Este es el 2 de 8 Ahí vemos la foto Que se ve super Bien Se ve super Genial Muy exótico Este 918 Spyder Ahí vemos la parte de atrás Tarjeta internacional Super genial Lo que destaco es De este Empaque Que tiene la forma De otro vehículo No es Para este vehículo Al parecer Bueno Aquí vemos Este Spyder Esta super genial Vemos este color Dorado Con negro Super genial Vemos ahí La parte de adelante Parece que fuera Una serpiente Vemos ahí Como si fuera Una serpiente No se si Llegan a distinguirlo Igual que yo Vemos ahí Los detalles En dorado Y en negro Que está super genial Este negro Brillante Medio Como perlas Que brillan Ahí Y ahí Si la cámara Me enfoca bien Podemos ver ahí Los detalles Que tiene Ahí vemos 918 Spyder Vemos ahí El tubo de escape Está super genial Vemos ahí Los dos asientos El detalle Del timón La parte de atrás No tiene Muy bien detallado Pero ahí vemos Genial Que se ve Este Spyder Parece Como si fuera La cabeza De una serpiente Está super genial Ahí vemos también Que traía El logo de Porsche Vamos rápidamente Con este tercer Porsche 959 Está super genial Este Porsche En color rojo Vemos ahí Vamos a liberarlo Para que puedan Apreciar Mucho mejor Este es el 3D8 Está super genial Me encantan Los vehículos En color rojo Y vemos este Porsche Que tiene Todos los detalles Ahí vemos Los Porsche En la parte Del cofre En la parte del todo También vemos Esas líneas negras Que acompañan A este vehículo Está super genial Vemos que trae Detallado Lo que son los paros Y pues ahí Tienen los parabrisas Está super genial Me encanta Este vehículo Está demasiado ligero Espero que puedan Conseguir esto Y toda la serie Porsche Se ve super genial Vemos que viene Con estas llantas Clásicas Super clásicas Este es un vehículo Del 2000 2015 Por la serie Porsche Está super genial Espero que lo puedan Conseguir Vemos la parte de abajo Los detalles Que trae Referente A este vehículo Vemos ahí Hot Wheels Acá tengo Otro vehículo Más pesado Es el 959 También Vemos ahí Las diferencias Que traen Estos vehículos Este es un casting Más antiguo En color plomo Y este En color negro También Son dos casting Muy antiguos Que tengo La base de metal Y pues está Super genial Espero que puedan Conseguir Algunos de estos Vehículos De la serie Porsche O todos los vehículos Aquí tengo Dos variantes Espero que les guste Vamos rápidamente Con el Porsche 993 GT2 Este está Super genial Este GT2 Este es el 4 de 8 De la serie Porsche Vemos ahí El logo De Porsche Bueno Vamos a liberarlo Para poder Apreciarlo Mejor Espero que les guste Este En color plomo GT2 Ahí vemos Los detalles Que tiene Este vehículo Está super genial Vemos Las llantas Red Line Está super genial Vemos ahí La parte de abajo Los detalles Característicos A este vehículo Vemos que viene Con este alerón Vemos ahí Si podemos apreciar Viene con su Jaula Antihuelco El número 19 Acompaña A este vehículo Que se ve Super genial Espero que les guste Vemos ahí El detalle De los faros Se ve Genial Vemos el detalle Y también De las puertas Y pues Ahí todo Lo que Concierne a este vehículo Me encanta Ese detalle De los faros Que se ve Super genial Bueno No tiene tampos Traseros Ahí se pueden apreciar En la parte Del cofre Está super genial Bueno Bueno vamos con este Porsche 917k Está super genial Bueno yo adquirí Este vehículo Por este casting En especial Este me gusta mucho Este vehículo De alta velocidad Como les digo Este video Va dedicado A mi amigo Horacio Bon Giovanni Y a el internet Todo tiempo atrás A mostrar mi Porsche Y acá tengo Nueva adquisición Para el canal Bueno vamos Ahí todos los detalles Que tiene Este vehículo Este Porsche Está super genial Es el número 28 Acompaña A este vehículo Me encanta Ahí el detalle Que tiene Está super ligero Este vehículo Demasiado ligero Me encanta Ahí vemos Los detalles Cromados En los interiores Bueno no me gusta mucho Cuando tiene El detalle cromado Pero se ve Super genial Ahí vemos Todos los detalles Que tiene Este también Tiene las llantas Redline Está super genial Se parece mucho Al Ferrari Este 5 pack Que ya mostré En un video anterior Son muy similares Se ve Muy parecido Casi Idéntico Podría decirle Pero está super genial Este Porsche De aquí También se parece A algunas variantes De modelos Que tienen aquí Que han salido En el casting Del 2018 Está super genial Este vehículo Este Porsche Espero que puedan conseguir Aquí tengo Otro vehículo Porsche Que es muy parecido A este de aquí En amarillo Espero que puedan conseguir Estos vehículos De Porsche Vamos Llegamos A la mitad Vamos con este Porsche Boxster Spider Este está super genial Este Boxster Spider Este es En color azul Es un vehículo Convertible Super genial Vemos ahí Que viene detallado Lo que son los faros Y pues viene Ahí El escudo De Porsche En el cofre Super genial Me encanta Este color Este color Del parabrisas Este color Es medio oscuro Medio polarizado Podría decirse Y esas llantas Doradas Está super genial Vemos por la parte de abajo Que viene Todos los detalles Referente A este Death Boxster Spider Está super genial Me encanta El detalle De los faros Y pues Está super genial Este color azul Vemos ahí Una comparación rápida Entre Spider Super genial Vamos con este Porsche Carrera GT Está también Super genial Bueno Vamos a liberarlo En este vehículo Tengo Que decirles Que le doy Todo Le doy Disly Le doy Todos los puntos Abajos Porque realmente Está Si se llega a apreciar Pues No está bien Detallado Lo que son En tema De la pintura Ahí vemos Los detalles Que está mal pintado Este vehículo No sé si Bueno Creo que me tocó A mí así Ahí vemos El detalle Que está Realmente mal pintado Hay partes Donde Está así No La pintura No ha llegado Por completo Vemos ahí Y pues No tiene Ahí vemos En la parte Adelante El mal pintado Que le dieron A este casting Ahí vemos Todo El detalle De la pintura Mal Aplicada A este vehículo Pero Vemos que Los logos De GTR Están súper genial Y pues No le pusieron Tampos A este vehículo Más que El de Porsche Y de GTR Aunque Si hubieras estado Bien pintado El con unos tampos Sería genial Aquí tengo Otros casting Que son También básicos Y se ven Súper genial Uno Es de un pack De cinco De exóticos Y pues Está mejor detallado Vemos ahí Los tampos traseros El logo De GTR Vemos en En estos dos casting Que viene Bien tallado En cambio En este color Naranja Pues no Viene tan detallado Como digamos Y pues Una pésima pintura Bueno Que se puede hacer A veces toca A esta manera Vamos con este último Porsche Que está Súper genial Espero que les guste Este también Está bien ligero A comparación De otros casting Que tengo Este es El 85 Que acompaña Este vehículo Este Porsche Que está Súper genial A este Porsche 935 Que está Súper genial Podemos ver La parte de atrás Que no tiene tampos La parte de adelante Tampoco tiene tampos Pero Ese color Azul Y celeste Metalizado Está súper genial Vamos aquí Con un Porsche Que ya tengo De esta serie De track tape Está súper genial Con llantas de goma Y pues aquí Tengo Otro También Este Porsche Que está Bien pesado Es El mismo casting Pero son de Diferentes series Espero que les guste Esta temática Del día de hoy De Porsche Espero que la hayan Pasado muy bien Se suscriban Y les guste este video Por apoyenme Estaré subiendo Nuevo contenido Y dejaré más videos Para ustedes Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!